Segundo participante en la noche de hoy, de la ciudad de Villavicencio, él se llama John Freddy Reina, la locota, aplauso para él. Buenas noches. Yo estoy haciendo un estudio de quién tiene el poder, los hombres o las mujeres. A ver, una bulla a las mujeres. Una bulla a los hombres. Los hombres que quieren estar conmigo. Ay, ¿cómo les parece que esa vaina de prestar el servicio en el batallón sí que es una mamera, hola? Allá recién llegamos todas nuevas, eso ninguna sabía nada de palabras militares, nada de palabras así de la milicia. Entonces el capitán llegó y nos cogió y dijo, señores, formen por hileras. Y ninguna sabía que era hileras. Formen por filas. Ninguna sabía que era filas. Formen por escuadras. Ninguna sabía que era escuadra. Entonces el capitán eso se emberracó todo y nos dijo, está bien, señores, formen a la loca. Todos me formaron a mí. Y eso empezó, dice, ¿qué? Digan sus apellidos. Y empezaron Martínez González Ramírez y yo le dije, Rubi. ¿Cómo dijo, señor? Rubi, mi capitán. Pase al frente, ¿cuál es su apellido? Yo pase al frente. Mi apellido es Rubiano. Entonces, ¿por qué me dice Rubi? Yo, ay, mi capitán, es que el resto lo perdió en una pelea anoche. Dijo, señor, me hace el favor y me habla como un hombre. Yo, ay, qué pena, mi capitán, pero yo vine a servir a la patria y no hacerle imitaciones a nadie. Ay, y eso él se pegó una emberracada porque llegué a la oficina totalmente en bola, todo desnudo. Y llegó y me dijo, señor, muy bonito, ¿qué hace usted en mi oficina totalmente desnudo? Yo, ay, mi capitán, qué pena, pero ahí me dijeron que usted quería hablar conmigo a calzonquita. Y atrapamos un tipo, un preso, y me pusieron a mí a vigilarlo para que no se escapara. Ay, como a las dos horas llegué a la oficina, le dije, mi capitán, ay, mi capitán, para contarle que el preso se escapó. Yo, ¿cómo así? No le dije que vigilara bien la puerta. Yo dije, pues eso hice, pues no ve que él se escapó por la ventana. Ay, gracias. Quietito, jaé. Y eso el capitán, pues para castigarme, me mandó, me dijo que me iba a mandar para la selva, pues de castigo. Y eso empezó, pues a requisarme así, a ver qué llevaba yo para la selva. Y eso me pegó un regaño porque me sacó esto. Y empezó a burlarme. Dice que, señor, ¿usted por qué se va para la selva y se va a llevar maquillaje? Yo, ay, ¿qué tal ese pendejo? Mi capitán, ¿cómo así que qué tal? ¿Qué tal que yo esté en la selva? Me salga Tarzán y, suas, y yo desmaquillada nunca. Y llegó y me preguntó, bueno, señor, y si usted está en la selva, le salen cuatro enemigos, ¿cree que pueda con ellos? Yo le dije, pues si me pone musiquita y trago hasta de pronto. Llegué a mi pueblo, mi amor, eso, la Madonna se iba a presentar, dice que a las ocho de la noche. Y estaba yo en mi pueblo, dice que, Madonna, Madonna, Ledo, Ledo. Y Madonna nada que salía. Las nueve de la noche. Y nosotros, Madonna, Madonna, Madonna. Y Madonna nada que salía. Hola. Las doce de la noche y nosotros, Madonna, Madonna, Madonna. Y Madonna nada que salía. Como a la una de la mañana salió allá en la pista en el escenario una amiga mía, la pirula, que es más mañosa, llorando. Es que, ay, ustedes me van a matar, me van a linchar, pero la verdad es que Madonna nunca se va a presentar. Yo esto lo inventé porque en la casa estamos mal, mi mamita está enferma, estamos aguantando hambre, no tengo plata. Pero tranquilas que la plata yo se la devuelvo a todas, no me vayan a hacer nada. Y nosotros, ay, qué pecado con la loca. Ay, ¿sabe qué, mamita? Coja esa plata, no nos devuelva nada. Coja la poste para sus cosas. Y ella llegando y nos dijo, ay, ustedes tan lindos, tan hermosas conmigo. Pero no se les olvide que el próximo fin de semana les traigo a Britney Spears. Después de eso, pues volví al batallón y cuando me encuentro a López, que con un ojo así, todo negro, así, todo moretillado. Yo le dije, ay, López, ¿a usted qué le pasó? ¿Por qué tiene ese ojo todo negro? Dijo, ay, es que me puse las gafas de sol. Yo le dije, ay, no me crea, boba, que por ponerse las gafas de sol el ojo se le puso así. Dijo, sí, es que la sol se dio cuenta que me las puse sin permiso y me dio la jeta. Y estábamos ahí cuando se prende esa berraca balacera, balas por todos lados. Ay, Dios mío, todos nos asustamos y empezamos a correr, pues, para salvarnos la vida. Salió López corriendo así cuando, ¡pum!, un balazo. Dijo, ¡ojo por mi patria! Y cayó. Salió González corriendo, 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 cuando, ¡pum!, un balazo. Dijo, ¡ojo por mi madre! Y cayó. Y salí yo corriendo así, toda asustada, toda asustada, cuando, ¡pum!, se me cayó el labial. Me agaché a cogerlo y, ¡pum!, un balazo. Y dije, ¡ay, por boa! ¡Pum! 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 ¡Pum!